Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. He avanzado, he avanzado fechitas, he avanzado un par de fechas y simplemente seguimos más o menos igual, 17 de posición, estamos a un punto de la conferradina, ya no espero subir más del puesto 16, la verdad. No nos hayan ido mal en los últimos partidos que he avanzado sin vosotros, ya veis que tenemos ahí un par de victorias, un empate y un par de derrotas. Bueno, las victorias, pues oye, no ha ido mal, 4-2, tal, hemos sacado canteranos, hemos pasado todo el mercado invernal, ya veis que estamos a 21 de marzo, he sacado nuevos canteranos, hay mucho vendido. Ya veis que tengo ahí a Carrillo lesionado, ya hemos vendido que si a Seohane, que si al otro y al de la moto, ¿vale? Hemos avanzado en fechitas, seguimos manteniendo más o menos la misma alineación y nada, vamos a poner esto y esto, ¿vale? Y nada, han mejorado un poquito mis jugadores, tampoco mucho, llevo, no, llevo tres días sin grabar o dos días sin grabar. Simplemente vamos a hacer un par de vídeos, estos deberían meterme para adentro, ya veis el equipón que tienen, deberían ganarme. Me saltó anuncio, pero bueno, ya estamos aquí, Diego López de Portero, Raúl de Tomás con 77 y Gu arriba, deberían ganarme tranquilamente, van de primeros con 84 puntos, no debería haber ningún inconveniente. Pero bueno, se me ha quedado ahí un poco tostado el iPad en un momento. Ya sabéis que los resultados en esta me da igual, por eso voy avanzando, ¿vale? Para no daros a vosotros tampoco la turra. Vamos a pasar esta temporada, puede que hasta en la siguiente, hasta que me mejoren bien los canteranos, voy a ir avanzando bastantes fechas, ¿vale? Sin que esté ahí con vosotros, se me está quedando tostado el iPad, no sé qué está pasando. La verdad, me da mucha rabia, pero es que está yendo como el orto. Disculpad el corte, me está yendo a golpes, la verdad, todavía estamos en el minuto 30, no ha habido mucha emoción, no sé qué está pasando. Voy a hacer otro microcorte, voy a dejar seguir el partido, así no os doy la turra con esto y ya está. Vale, hemos pasado el descansito, vamos bastante bien con 0-0, vamos a dañar ahí un puntito al líder, que es el español, que va a bajar a la segunda posición con esa victoria del Leganés 0-3 al Almería. Y nada, los que van a ascender, Leganés, español, Zaragoza y Rayo Vallecano, parece... No, es que creo que suben tres, Rayo Vallecano no. Y nada, pues bastante bien el partido, sí que están teniendo ellos más de todo, más oportunidades. A ver ahí, a ver ahí, gol. Gol de Raúl de Tomás, justo cuando volvemos, pero bueno, no pasa nada. Venancio, no tenemos un gran delantero ahora mismo, que era lo mejor que teníamos, pero bueno, espero sacar algún canterano. Tengo que sacar canteranos delanteros para ver si hacemos un algo. Ni veo la táctica, ni quien lanza, quien no lanza, vamos abajo, me da un poquito igual. Lo importante es lo importante, sacar ahí canteranos buenos, que vayan mejorando, y voy a hacer una última acumulación de moneditas para meter inyección de dinero, ¿vale? Por mi cuenta, y luego ya me dedicaré a darle las moneditas para entrenar. He vendido uno de los canteranos, porque me ofrecían, no sé si eran 6 millones o algo así, una burrada, acababa de sacarlo, 17 años, no tenía un potencial así mucho, muy importante, y lo vendí para invertir en mejorar el entrenamiento. Por eso tengo también 11 millones, aparte de todos los que había vendido, he mejorado también un nivel más los entrenamientos. Y, oye, sacando ahí un poquito dinerito para mejorar las cosas de las instalaciones del club, y así que puedan mejorar más. Raúl de Tomás ahí metiendo su golito, y siendo el MVP que hace que se mantengan líderes frente al Leganés, que se ponía líder momentáneamente mientras íbamos empatados. Vamos allá, a ver, la Ponferradina pierde, nosotros también nos logramos ponernos por encima, pero bueno, vamos a ver qué nos sale aquí. Venancio lesionado, esto, el varo, el varo este se sigue... ¡Eh! Varo ahora sí que se quiere ir. Vale, pues dame Zaragoza, 764.000, yo encantado. No quería, ¿eh? No quiso, en ningún momento quiso. Oye, pues perfecto. Nahuel, este es un medio centro que acabo de sacar, tiene un potencial bajo, podría venderlo. ¿Cuánto me ofrecen? ¿Cuánto me ofrecen? 3-400, vamos a pedirle 4 millones. Si me das 4 millones, te lo vendo. ¡Joe! Con el Celta, que estoy pidiendo 200 millones, ahora pido 4. Es que manda huevos. Rechazada, es lo esperado, pero a ver si llegamos a un punto que me interese. Acaba de salir, entonces tampoco me importa. Pasa el Barcelona, penaltis. No me gusta ese resultado. Oferta del Elche, Nahuel 3-700. ¿Os lo has acordado? Y por Aymar, ¿eh? Veis, 9 millones. Pero es que Aymar tiene un gran potencial. Dentro de lo que cabe, ya está subido bastante, 9 millones. Me podría interesar. Me da un poquito más igual este Nahuel. Vamos a pedirle otra vez 4 millones. 3-990. A ver si cuela. ¡Ey! 3-990. Y todo ceros. No, uno menos. Ahí está. Y... 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 Por Aymar. Vamos a pedirle por Aymar. Me estás dando... Buah, es que 9-200, ¿eh? Me ofrece 9-200. Tiene un potencial que puede subir rápido. Sigue formándose. Se está llegando... Es que voy a vender a... Se me va a ir Venancio de central. Entonces voy a necesitar... Voy a necesitar un central. Bueno, entonces... Oferta retirada. Bueno, pues nada. Me da más o menos igual. A ver si podemos entrenar de casualidad. Me quedaban 4 días cuando jugamos el partido. Y ya han pasado los 4 días. Pues así que vamos a darle. A ver... Estoy entrenando el defendiendo. La portería también hay que mejorarla. No lo vamos a vender al portero. Tiene que seguir mejorando el nuestro. Y vamos a darle a ver vídeo. Jesús Oroz sube de media. Y... Javi Cruz, el portero, parece que va a subir en el siguiente entrenamiento. Diego Allende también parece que ha subido. Así que... Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. A ver el siguiente... Estamos a día 25. Pues hasta el día 1. Supongo. Día 1, sí. No podré volver a entrenar. Vamos a jugar el siguiente partidito. Y... Y vamos a darle a continuar ahí por nuestra cuenta. A ver... Puedo grabar un par de vídeos hoy. Así que van a ser más o menos similares los vídeos y demás de continuación. A lo mejor entre que subo este vídeo y empiezo el siguiente, pues paso alguna jornadita. No creo que me dé tiempo a pasar más de una o dos. Tampoco quiero daros la matraquita, pero ya que puedo... Ya que puedo... Grabar, pues lo voy a hacer. Ahí, además... Vale, tenemos aquí un lesionado. DJ Halo ya ha vuelto. Así que vamos a meter... Juey, justo se lesiona Venancia, es verdad. Pues nada. Vamos a meter a Ñon, que lo había puesto. Vamos a meter otra vez a Ñon ahí de interior derecho. Es mejor que este. Y aunque es lateral, pues bueno, me da su rendimiento. Creo que no puedo hacer ninguna mejora más. No, yo creo que no. Está Varo. Está Carrillo. Está ya Carrillo. Vamos a quitar a... A Sarabia, por ejemplo. No. Que hay muchas defensas. Vamos a quitar a Manzano, yo creo. Vamos a quitar a Manzano, que está así un poquito más cansado. Y ya está. Metemos ahí a nuestro delantero, que es un poquito mejor. Un poquito, eh. El Raya Vaticano. Jugamos contra el tercero de... De la... De la liga. No, contra el cuarto. Que se quedaba fuera de subir. Tienen a Ulloa de delantero. Ulloa, que me suena que estaba en otro equipo, eh. No estaba con ellos en la primera vuelta. Me quiere sonar. Tienen ahí Advíncula. Advíncula que era del Zaragoza, si no recuerdo mal. Vamos a quitar ya la musiquita. Vamos a ver si pasa medianamente rápido el... Raya Vaticano, aunque me gana a mí, tiene pocas... Pocas oportunidades. Y mira, el español le gana al Zaragoza. Que el Zaragoza se descuelga ahí un poco. Se quedará a siete puntos del Leganés. Y partidos jugados, ya veis, 37. Somos 22 en liga. Así que aún nos quedan un par de jornaditas por jugar. Y nada. Vamos a pasar rapidito todo esto para llegar a la siguiente temporada. A ver cuál equipo se nos queda con los cedidos. Y a ver si podemos sacar algún canterano más. Que si no recuerdo mal era finales de mayo. Cuando podría sacar otro canterano. Otros canteranos. Y hay que ver un poco la economía. A ver qué pasa con la economía del club. Golito de pozo. Cosas que pasan. Nos meten ahí golito. Nos da un poquito más igual, ¿vale? El resultado, ya sabéis. Yo lo que quiero es, ya cuando tenga así medianamente opciones de subir. Ya empezar a volver a grabar vídeos más de continuo. Más como hago con el Celta, ¿vale? No quiero tampoco daros la matraquita. Sacas ruizo. ¿Qué pasa? El árbitro señala el descanso. Es que me cago en la mano. Debería mejorar un poco el estadio. Para conseguir más dinero. Y tal. Yo lo sé. Pero cuesta, 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 cuesta. Quieras que no. A ver, tampoco estoy poniendo a todos los canteranos de titular. Muy bien, no sé por qué. Pero bueno. Porque ya estamos que no vamos a conseguir nada. Quizá podría poner todos los canteranos. Fijaros, eso sí que me voy a poner con ello. De poner todos los canteranos de titular. Venga, eso sí que lo voy a hacer. Se nos va a ir un Venancio, por ejemplo, que está cedido. Entonces podría venir bien para que mejorasen la química de los jugadores canteranos. Y también mejorase el equipo en general. A ver, a ver, a ver, a ver. Tampoco nos quedan muchos partidos por jugar en esta temporada. Así que no estaría mal. Lo que sí que me parece que terminamos un poco pronto. Tengo que ver el calendario porque 37 partidos. No nos quedarán muchos, yo creo. No nos quedarán muchos. Ahí está, rozando la pelota. El pozo nos ha metido dos goles. A ver, un poco. Vamos a ver un momento cómo vamos abajo la tabla. Vale, descendidos. Falta ahí el saber si es Logroñers al Corcón. Pero yo creo que no desciende ninguno. Así que no habría ningún problema tampoco. Tampoco quiero terminar muy abajo. A ver, vamos a darle a continuar. Y vamos a analizar un poquito cuántos partidos nos quedan. Vamos a ver un poquito la alineación. Y pongo los canteranos. Pongo los canteranos. A ver, cuántos partidos nos quedan. Calendario. Nos quedan poquitos, ¿veis? Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 partidos. 5 partiditos. Y termina esto enseguidita. Terminamos a principios de mayo. Terminamos el 2 de mayo. Así que, bueno. Está hecho. Vamos a ver el entrenamiento. Yo creo que no puedo entrenar. Pero nunca se sabe. No podemos entrenar. Faltan 2 días. Así que vamos a ver un momento la alineación. La táctica. A ver, cantero no es canterano. Pero no lo voy a vender. Por ahora. Tiene 26 años. Sigue progresando ahí un poquito. Pero vamos a ver. Ruiz. Este lo podría vender si me llega alguna oferta. Vamos a meter a Oroz. Por ahora, de ahí, de tal. Este sí que es canterano. 17 años. Y vamos a responder a la oferta que no. Vamos a hacerle una contraoferta. A ver si me... Dame 10 millones... 11 millones. Me va a mandar a la mierda. Y ya está. Vale. Este tampoco es canterano. Es bueno. No se nos va a ir. Pero bueno. Valentín. También es bueno. Es de nuestro equipo. Todavía no lo vamos a vender. Así que lo podemos ahí mantener. Añón sí que es canterano. 18 añitos. Canterano. Jonathan también es canterano. Raman no es canterano. Tiene 24 años. No lo voy a vender. Pero Sarabia sí que es canterano. Así que vamos a meter a Sarabia aquí. ¿Vale? Canella no es canterano. Y está muy viejo. Este sí que lo puedo ir quitando. ¿Vale? Vamos a ver si tenemos ahí un medio izquierdo que es Herrera. De 16 añitos. Con mucho potencial. Fijaros qué potencial tiene. Delantero general. Y me lo marca. A ver. Si puede jugar ahí. No. No juega. No juega ahí. Puede jugar ahí. Venga. Pues vamos a ponerlo ahí. Un poquito más arriba. Este puede jugar ahí. Puede jugar ahí. Pues mira. Perfecto. Luego de delanteros canteranos. Tengo solo Carrillo. No es delantero canterano. Pero por ahora es mejor que Barreiro. Que tampoco es canterano. Y ojalá se vaya. Y tengo en el equipo B. Tengo A1. Alende. No es canterano. Está cedido. Así que se nos va a ir. Me da un poquito igual que mejore o que no mejore. Este Unai López. Y yo creo que del resto están todos bien. Desde mi punto de vista yo creo que está todo bien puestecito. Este Palencia también es canterano. Lo vamos a meter por Halo. ¿Vale? Halo no lo voy a vender. Pero quiero que mejoren los otros. Mejoren su química. Y demás. Romera es canterano. Este central es el que estaba poniendo hasta ahora. Tiene buen potencial. Y es el que pondría. Pero está lesionado. No lo puedo meter. Vale. Vamos a ver. El equipo B. Tengo dos canteranos delanteros. Vale. Este. Lo vamos a pasar al primer equipo. Estaba lesionado. Pasar al primer equipo. Vamos a quitar algún viejete. Canella es que tiene buen potencial. Pero bueno. Vamos a quitar a Barro. Vamos a quitar a Barro. Barro que ya está vendido. Me da un poquito. Me da un poquito igual. Vamos a ver. No. Las finanzas no. Quería dar la táctica. Disculpad. Y. Lo puedo convocar. No va a servir de mucho. Y lo puedo poner. Tiene 18 años. Tiene. Tiene buen potencial. Vamos a ponerlo titular mientras tanto. Y ya está. Está en baja forma. Lo sé. Pero. Pero da igual. Da un poquito igual. Vale. Para que me coja experiencia en estos cinco últimos partidos. Y todo esto nos viene bien. Lesionado. Oferta por Rodríguez. Me haces la misma oferta amigo. Me haces la misma oferta. Te pedí. Sí. Fue el Málaga. ¿No? Le pedí. El Málaga. 11 millones. Nada. Me hace exactamente la misma oferta. No le voy a. No le voy a responder. Vamos a continuar nosotros hacia adelante. Nos quedaban un par de días. Así que creo que ya puedo. Entrenar. Y esto pasa o no pasa. Se me queda tostado el iPad. Esto es lo que no. Bueno. Voy a ir pasando yo por mi cuenta. Vamos a salir de esto. No quiero cambiar de club. Lo vamos a ir dejando por aquí. Chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y se me ha salido del juego. Me cago en la mar salada. Se me ha salido del juego. No sé cuál es el último punto de guardado. Pero bueno. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero que los planteen en este vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis.